Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será Dejó la casa sola y se fue pa' Panamá Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será Dejó la casa sola y se llevó la pava hecha Dejó la casa sola y se fue pa' Panamá Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será Dejó la casa sola y se fue pa' Panamá Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será Dejó la casa sola y se llevó la pava hecha Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será Juanetita no me quiere, yo no sé por qué será